Hablando de planes de ciudad, porque hoy se realiza en Plaza Mayor el evento Mediamorfosis. Mediamorfosis es un evento dedicado a analizar el futuro de los medios de comunicación y promover el desarrollo de nuevas narrativas a partir del uso de la tecnología. Este evento se realiza hoy por segundo año consecutivo en Plaza Mayor. En esta edición, Mediamorfosis contará con una variada agenda que incluye seis invitados internacionales y la presencia de distintos expertos nacionales. Ellos compartirán con los asistentes y pondrán en común las oportunidades que ofrece la nueva era de la comunicación. Mediamorfosis es un evento que busca estudiar las tendencias y la convergencia de los medios de comunicación en el mundo y se realiza en ocho ciudades de Latinoamérica como Buenos Aires, Santiago de Chile, Sao Paulo, entre otros. La invitación es para que se programe mañana con el aniversario del Museo de Antioquia en sus 137 años. De momento está toda la información en Así es Medellín. Feliz tarde. Feliz.